¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Acá ya se fue quitado el pago ilusionada No me chocas a ver que solo te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moda DJ Murciano, incesión Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, están sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de mí, te lo mereces En la relación esto te toca al fin a veces Así como sufrir yo por ti, ni tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En la relación no es porcar sufrir a veces Así como sufrir yo por ti, ni tantas veces Te lo mereces ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? A veces se fue y te ha dejado ilusionada No me importa saber que solo te quedas Y te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda No me importa saber que solo te quedas ¿Qué pasó con el que dijo que tomaba? ¿Acaso se fue y te han dejado ilusionada? No me importa saber que sola te queda Si te despeño más, yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pijaron por cariños en el aire Me juraron por su amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la asa la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que más mal la estás pasando Porque la persona jamás te está enganando Y eso a ti ya duele, te está matando Te pintaron por cariños en el aire Me juraron por su amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!